¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino y en el vídeo de hoy quiero hablarte de Silestone. Te explicaré cómo se fabrica y cuáles son sus principales ventajas para tu proyecto. Silestone es una superficie mineral híbrida. Híbrida porque mezcla diferentes minerales premium y materiales reciclados como el vidrio. No creas que es un proceso sencillo, se hace a través de una tecnología propia llamada Hybrick que entre otras cosas permite reducir de forma notable el contenido de silice cristalina. Pero en Cosentino ha ido un paso más allá y gracias a la tecnología Hybrick Plus ahora sí les tome cuenta con un 20% de materiales reciclados. Pero no solo eso, en su fabricación se utiliza un 100% de energía eléctrica renovable y un 99% de aguas reutilizadas, evitando así cualquier vertido. Y lo mejor de todo es que Silestone sigue manteniendo la misma calidad de siempre con una garantía de 25 años. Y es que ¿qué ventajas nos ofrece Silestone en el día a día? Es una superficie muy resistente, tanto al impacto como al rayado. Pero además cuenta con una porosidad casi nula, ayudando así a la mejor limpieza sin tener que preocuparte por las manchas habituales, como pueden ser las manchas de aceite, de vinagre, de vino, de limón o incluso de la cal. Para mantenerlo como el primer día no necesitarás ni abrillantarlo ni repulirlo. Sus más de 70 colores y diferentes texturas te permiten encontrar la solución que necesitas para cualquier diseño. Y además cuenta con diferentes espesores. 12 milímetros, 20 milímetros y 30 milímetros. Y piezas de gran formato, como Jumbo, que cuenta con una medida de 3,25 metros por 1,59 metros. Lo que te permite reducir al máximo las juntas. Una de las principales ventajas es que Silestone te permite crear diseños donde puedes integrar diferentes piezas. Como por ejemplo, los regaderos, los lavabos, los platos de ducha. Consiguiendo así crear una continuidad en los espacios. Además, es una superficie que puedes trabajar. Gracias a su diseño full body, la beta está en todo el espesor del material. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que se puede hacer el canto como más te guste, sin perder en ningún momento la beta. Incluso si quieres, puedes fresar la superficie. Todas estas ventajas hacen de Silestone una superficie perfecta para tu cocina. Pudiéndola utilizar como encimera, como aplacado o incluso en el suelo. Pero también se puede utilizar en el baño. Y estoy pensando, lo puedes utilizar en el plato de ducha, en las paredes, incluso en el lavabo. Y hay algo que me gusta mucho. Y es poder combinar la mesa del salón con la cocina. En definitiva, Silestone es una superficie que se puede adaptar a cualquier espacio interior en tu casa.